En Montecristi y Belimolina, esta oficina se ha convertido en la más frecuentada, por lo que han establecido un protocolo especial. Donde cientos de personas llegan a este lugar para laborar en la higienización de la ciudad que ejecuta este ayuntamiento. Por la cuarentena, los vecinos no le habían echado de menos al comerciante Hilario Pichardo, quien fue encontrado amordazado y en estado de descomposición. Entonces, ayer nos damos cuenta cuando nos pegamos que la ventana había moca, o sea que ya olía, ya se sentía el olor. No tenía tanta liquidez, pero sí tenía propiedades. Tres fueron los apresados por violentar el toque de queda. Es toda la información que tengo. Buenas tardes.